¿Quiénes son los campeones? ¡Somos los campeones! ¡Alvídenla! Ya se acabó esto. Si alguien tiene información acerca de los Creed, son ustedes dos. Digan. Oye, si lo hubiésemos sabido, lo hubiésemos traído. Ay, sabían que tenían que mirar a nosotros. Los Creed. No sabemos nada de los Creed. ¿Dónde están? Por favor, ustedes acaban de decir que tienen información de todo. ¡Piensen! Tenemos información. ¡Cosa que sabemos que no podemos decir aquí! Bueno, Stephanie Satton va a estar en la próxima Barbie. Y antes de eso, Metafor, Oro Mesa fue rechazado. Sí, claro. Ya, ya, suficiente. ¿Dónde están los Creed? Ay, ¿por qué están gritando? ¿Sí que piensan que somos policías, ustedes? Si no hablan, entonces tal vez mis amigos los hagan hablar. ¿Recuerdan ahora? ¡Vamos! Vamos, piensen en lo que van a hacer bien. Tranquilos, tranquilos, viéndolo bien. Ustedes tienen algo que nos interesa. Bueno, tienen más suerte encontrando a los Creed. ¿En serio? ¿Ustedes piensan? Vamos, hagan algo. Chicos. Mantengámonos con nuestra meta. Olvídense de lo demás. Muy bien. Vamos a quedarnos con la meta en mente por ahora. Muy bien. Háganle casito a papá.